¿Y qué significa esto padrino? El agua con que se lava las manos cuando cae a la tierra no se puede recoger, la tierra se la toma. Hola, muy buen día. Por aquí les habla nuevamente Manny León, director y fundador de Orientación Yorupa. Hoy en nuestra sesión, ¿Qué significa esto padrino? Bueno, vamos a hablar de este refrán que nos invita a valorar, a analizar muy bien todos los recursos que nos puede dar la vida. Este refrán nos quiere decir que antes de dar un paso, antes de utilizar un material, ya sea financiero, humano, debemos evaluar bien los pros y los contras. ¿Por qué? Porque una vez que lo utilicemos, si logramos los objetivos que nos planteamos, perdimos un valioso recurso. Este refrán que puede salirte en el signo de Okana, Tonti Okana, invita a que utilices bien tu inteligencia, utilices bien tus recursos. Para que el día de mañana, no te arrepientas de no haber utilizado las cosas con la mejor optimización posible para ti, para tu familia y para tu entorno. Espero que este audio sea el agrado de todos ustedes. Si les gustó, por favor, regálenme un like y compartanlo. Y como ya es tradición, será entonces hasta una próxima ocasión.